Candela Romero que es graduada de Comunicación Social, bueno, una de las protagonistas de la toma y de la universidad en el 2013, que bueno, ya ahí escuchábamos un poco su voz en este documental. ¿Cómo estás, Cande? Te saludamos acá, Maya, Valen, Juan, Anto. Hola chiques, ¿cómo están? Buen día. Feliz día. Feliz que nada. Sí, gracias. Igualmente, una corrección, todavía no soy graduada, actualmente soy tesista literal. Bueno, ya estás ahí, ya estás ahí. Pero feliz día para todos y gracias por este contacto. Y sí, la verdad que me entreviste mi hermano, me siento un poquito vieja, pero la verdad que me encanta, le decía esta mañana que amo que haya elegido este camino de la comunicación que es realmente tan apasionante, ¿no? Para quienes lo ejercemos en cualquiera de sus, de las actividades, ¿no? Bueno, ¿podemos decir que eligió la carrera por vos o no tanto? No, no me animaría a decir que por mí, pero ojalá que sí, ojalá que sí. Por las dudas no lo digan, no sabemos dónde termina. Pero no quiero ser la responsable, claro. No, sí hubo mucha influencia. No, bueno, pero lo que tiene, lo que tiene Juan es que es, es muy responsable a la hora de, de comunicar, no solamente de manera profesional, sino como en la vida en general, es muy cauto, y me parece que esa es una de las cualidades fundamentales de un comunicador o una comunicadora, que es tener en cuenta que somos generadores y generadoras de opinión. Entonces, fundamentalmente hay que ser responsable y si hay algo que tiene él, es eso. Así que me alegra mucho que, que haya elegido este camino y me encanta que nos podamos decir feliz día igualmente, ambos. Es mutuo, es mutuo el saludo. Mutuo el cariño. Bueno, Cande, ¿qué, qué te pasa con ver ahí en la pantalla este, este trabajo que, bueno, refleja no solo una época de, de tu vida, sin duda, también y sobre todo un hito, un hito para la Rioja, ¿no? Sin duda, eh, cada vez que veo ese, ese documental que no tiene muchos minutos, pero es muy significativo, eh, la verdad que se me pone la, la piel de gallina porque, y creo que más, más hoy, digamos, en esta actualidad que estamos viviendo a nivel nacional, eh, nos toca muy de cerca porque lo que hemos hecho, básicamente, no solamente, eh, los estudiantes, sino también docentes, eh, graduados y graduadas, no docentes, ha sido defender la educación pública, ¿no? Entonces creo que la toma y el movimiento de la toma, eh, no, no pierde esa vigencia y no pierde la consigna fundamental que es la de defender la, la, la educación pública, la educación de calidad, sin darnos cuenta en ese momento estábamos, eh, defendiendo la excelencia académica, ¿no? Que es algo que también se ha defendido y se defiende en el día de hoy, ha pasado en las marchas que se hicieron por la educación pública, eh, en defensa de las universidades públicas, y la verdad que siempre me emociona mucho el documental, eh, pero hoy más que nada creo que, eh, le suma como un granito de arena o una semillita a, 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 a la lucha que, que muchos y muchas tenemos hoy, que es la de defender, eh, eh, nuestra casa de altos estudios, todas las universidades del país, eh, y entender que, que venimos de ahí, ¿no? Eh, somos profesionales, eh, gracias a la, a la educación que hemos defendido y la educación que tenemos por derecho. Así que creo que, al margen de sentir mucha emoción por ver este documental, hoy siento más que nada muchas más ganas de defender la educación pública. Bien, ¿cómo estás, Cande? Te, te saludo, antes que nada, el feliz día. Consultarte, bueno, en el, bueno, en el contexto de la toma, te quiero preguntar de, el rol de comunicación, porque bien, nosotros los comunicadores nos sentimos orgullosos de que comunicación, si bien todas las carreras tuvieron, eh, incidencia en la toma, pero comunicación como que siempre estaba presentada. ¿Qué me podés decir de, el rol de los estudiantes de comunicación en ese momento? Fuimos muy queridos y muy odiados también. Eh, el aula 102 de comunicación se convirtió en, en la, como en la sala de prensa, que le decíamos en ese momento, eh, y éramos encargados y encargadas de comunicar todo lo que pasaba, eh, en la universidad, mientras estaba, mientras estaba tomada. Eh, en un momento nos vimos un, como un poco sobrepasados y sobrepasadas y se agregaron, eh, se sumaron, digamos, algunos, eh, estudiantes de otras carreras, eh, para, para ayudarnos a, a comunicar lo que pasaba. Y de pronto, eh, nos vimos ejerciendo el periodismo. Creo que no hay como un mejor día para reflexionar sobre nuestro rol en la toma que hoy, porque si ustedes me preguntan dónde me empecé a sentir periodista, fue en, en el aula 102 de la Universidad Nacional de La Rioja. Eh, escribíamos, eh, eh, bueno, en mi caso particular, fui una de las voceras y delegada de, de la universidad, de, perdón, de, del movimiento, de la asamblea, de mi carrera, eh, pero escribíamos en ese momento, bueno, no estaba, eh, digamos, tan en práctica, tan en auge el tema de lo audiovisual, pero se han hecho, se han hecho coberturas, nos organizamos, de la misma forma que se pueden organizar hoy ustedes en el multimedia, nos organizábamos nosotros para hacer las, las coberturas de todas las actividades, porque también en un momento la, la, la toma se convirtió en un movimiento también cultural, en donde había actividades para cubrir, había fogones, había programas de radio en vivo, se hizo un agravado por el vínculo, recuerdo, en las escalinatas de, de la universidad, eh, se hacían, digo, un montón de actividades y también había que comunicar lo que realmente estaba pasando en la toma, porque mientras nos, digamos, desde afuera jugaban al desgaste y a quebrarnos el espíritu, diría Julieta Calderón que lo dice en el documental, eh, adentro la, la universidad era toda una organización que iba desde levantarse a desayunar, eh, organizar las actividades, que sesione la asamblea, eh, y, y ver que, que se comía a la noche, porque había gente que dormía, que había guardias, entonces era toda una tarea, eh, fundamental y necesaria, la de comunicar, así que creo que, eh, estudiantes, y no solamente estudiantes, sino docentes, eh, y y graduados y graduadas de, 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 de la carrera, nos abocamos a eso, a ejercer la comunicación institucional, que le vamos a decir hoy, pero el periodismo más que nada. Sí, y también creo que es necesario, bueno, contar el sacrificio que había, bueno, de chicos que no volvían a la casa, que dormían ahí, y, y destacar que no era un pasarla de fiesta en la toma, sino que era, no, no se dormía, ni siquiera está en, en condiciones. Bueno, vos, ¿cómo viviste eso personalmente? Claro, de nos, de nosotras dijeron hasta que, que tomábamos birra en la universidad, nos denunciaron de terroristas en la justicia, digo, eh, desde, desde afuera jugaban a ese desgaste y a mostrar como que la universidad era, nada, era una, una fiesta constante, y los reales que dormíamos en colchones finitos, eh, dormíamos en el piso, algunos volvían a sus casas y volvían temprano al otro día, eh, pero, nada, los reales que fue un, un, eh, digo, una, una actividad muy, muy sincera por parte de, de, de nosotros y, y de nosotras, ¿no? No, no fue, no fue, no fue un capricho, no fue, eh, no fue una joda, eh, y creo que de eso nos dimos cuenta, eh, el día que, que fue, siempre cuento esta, esta anécdota, eh, cuando fuimos a una de las marchas, que fuimos, eh, junto con nuestra profe Ana Núñez, porque fue, eh, profe nuestra, de hecho, estuvo en la cátedra paralela, eh, que se creó después de la toma, eh, me acuerdo que nos fuimos un grupo de, de, de mujeres de, de, de la, de la, de la universidad hacia la, hacia la marcha, eh, y nos decíamos entre nosotras que el principio de la, de la marcha tocaba con la cola, eh, y creo que ese momento nos sirvió a, a, no solamente a nosotros, sino también a la sociedad toda para entender que, eh, realmente era un pedido, eh, válido, era un pedido sincero, y, y había mucho esfuerzo de por medio, eh, había muchísimo esfuerzo de por medio, eh, porque, eh, teníamos que sostenernos ahí adentro, no, 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 no fue fácil para, para nadie, de hecho, fueron, fueron, no fueron tantos días de toma, pero para nosotros parece que fueron seis meses, ¿no? O sea, fue, fue, fue como, eh, duro, fueron, eh, momentos complicados. Bien. Bueno, Cande, ojalá vivan ahí, este, un, un momento de, de reencuentro, eh, va a ser hoy, el, 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 la proyección de este documental. Eh, supongo que también, eh, siendo muy chica, pasaron once años. ¿Cuánto tenías en ese momento, Cande? Y ahora tengo treinta y dos, imagínate. Claro. Estábamos cursando el cuarto año de la licenciatura, eh, imagínate que de pronto los docentes que nos formaron desde primer año, eh, se quedaban sin horas, los de Santiago, no me voy a olvidar nunca cuando nos enteramos que, por ejemplo, la profe Leila Moreno, eh, se había quedado sin horas, y que profes como el profe Pula, eh, Miguel, había sido cesanteado, ¿no? Y, y, por ejemplo, Pula también fue punta de lanza en muchas cosas porque fue el primer docente en salir a hablar en los medios de comunicación de lo que estaba pasando. Digo, eh, siempre es bueno destacar la lucha estudiantil, pero siempre, siempre hay que recordar quienes estuvieron de este lado de la mecha defendiendo, eh, la educación pública y no amenazando a los estudiantes que estábamos adentro y, y pasándolas realmente, éramos, éramos, éramos muy chicos, de verdad, éramos muy pendejos, y, y, y por ahí daba un poquito de miedo todo lo que estaba pasando, ¿no? Eh, la verdad que si pensar que pasaron once años, la verdad que es un montón. Un montón. Bueno, seguramente te cambio, y eso, eso lo, lo, bueno, lo reflejabas ahí, eh, creo que fue un punto de inflexión, y para la sociedad riojana también lo fue, ¿no? Una sociedad no acostumbrada a reclamar en general, prácticamente por nada, ¿no? Y que la toda la sociedad se haya sumado, eh, ahí, bueno, creo que es un análisis que nos, sociológico que nos va a quedar, eh, para hacer por mucho tiempo en la rioja. Y es un análisis que, que sigue quedando, o sea, a día de hoy, eh, ¿se escucha? Ahí está. A día de hoy, eh, la toma sigue siendo un hito que, que se trate en las aulas, y que los docentes lo hablan, y que nosotros, que somos por ahí la nueva generación, que, que está como en, en esta carrera, eh, está, eh, como muy, muy consciente de todo lo que sucedió. No, sin duda, sin duda, de hecho, eh, hay, eh, hemos tenido, bueno, la intención, no lo pudimos concretar todavía, pero digamos como que está, eh, como en esa tarea pendiente, eh, hay un libro que escribimos los alumnos y las alumnas de cuarto año que se llama Crónicas de la Toma, eh, y que nosotros teníamos ganas de que eso quede como una bibliografía fundamental y necesaria, no solo, no porque lo hayamos escrito nosotros, ¿no? sino porque tiene un contenido muy valioso en cuanto a la organización adentro de la universidad, eh, a nuestro rol como comunicadores y comunicadoras, eh, y aparte, digamos, era una puesta en práctica de lo aprendido en, en una de las, de las cátedras, ¿no? Eh, entonces también está como esa intención de que, de que no se nos recuerde a, o no se me recuerde a mí como la que se paró en tribunales y le gritó a Tello Roldán que se vaya, eh, sino como un movimiento que no fue solamente nosotros, sino que pasó a ser, eh, un, un movimiento de los riojanos y de las riojanas y coincido, eh, con Anto en esto de que lastimosamente nos caracterizamos por ser una sociedad, eh, bastante callada y bastante quieta en algunas cuestiones y que haya sucedido esto, creo que nos, nos despertó para seguir reclamando por otras cosas, ¿no? La participación en las causas, eh, sociales, eh, es fundamental y creo que no se veía desde el famatina, no se toca, ¿no? Esa lucha que fue tan fundamental para nosotros, pero el movimiento de la toma, digo, eh, empezó así, terminó conquistando, digamos, el corazón de, de todos los riojanos, porque todos y todas tienen o un nieto, una nieta, un hijo, un hijo, un hijo, que fue a la universidad, o que es graduado de la universidad, o que tuvo la intención, o hoy tiene la intención de serlo. Entonces, creo que desde ese lugar fue un poco más fácil llegar a la sociedad. Gracias, Candela Romero. Bueno, ahí vamos a repasar la presentación de este documental, eh, de la toma en la semana de la comunicación. Gracias por este espacio. Gracias a ustedes, que tengan un lindo día y gracias por el contacto. Un abrazo para todos. Un abrazo. Perfecto, ya escuchamos a, a Candela Romero. Bueno, personalmente, en mi punto de vista, casi no es verla como una colega, ya es, es familia, así que, bueno, el vínculo va a de, va de otro lado, y bueno, creo que es obvio como es la, la cena y los almuerzos familiares, con dos comunicadores en la mesa. Sí, te las regalo, mira, te las regalo, por el, por el resto de la familia. Eh, repasamos cuándo y. Ah, si son ingenieros o, o, o médicos, bueno, tu papá abogado, más o menos, en las ciencias sociales. Una, una, una mezcla ahí, bueno, siempre hay opiniones de, de todos los colores, bueno, los dos comunicadores como que hacemos sentir el peso de la, de la calle. Ya lo creo. Así que, bueno, recordamos, a las dieciocho horas, en la Sala Azul del Cine, vamos a estar pasando este documental, y bueno, van a estar presentes los autores de este documental, que bueno, tienen mucha más historia por contar, porque ellos fueron los que manejaban la cámara en ese momento, y bueno, como lo decía Cández, que también sufrieron este proceso. La toma, un hito para la sociedad riojana, de la que participaron todos los estamentos de la universidad, estudiantes, docentes, no docentes y graduados.